Secretario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, el día de ayer, en una rueda de prensa, los transportistas estaban haciendo señalamientos respecto a lo que viene siendo la manifestación pacífica de los próximos días, 29 y 30. Pero señala algo muy cierto. Aguascalientes podrá ser el estado más seguro del país, pero las carreteras para llegar a él no lo son, por eso la gente casi no quiere venir. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, mira, lo que estamos nosotros haciendo al respecto, por supuesto, no es una competencia en relación a jurisdicción y sobre todo en temas territoriales que dependa del estado de Aguascalientes, sin embargo, esto no conlleva que la propia gobernadora, Tere Jiménez, nos ha encargado tener trabajos de coordinación principalmente con la Guardia Nacional, sobre todo en este tramo carretero que es la autopista 45 Sur, que es prácticamente de encarnación de vías a Lagos de Moreno, donde se han recibido algunos reportes en que ha habido algunos asaltos automovilistas y en muchas ocasiones cuando nosotros hemos recibido este reporte y aunque no nos corresponda a nosotros, lo que hemos hecho es auxiliar a esos ciudadanos prácticamente ir a donde quedaron varados en algunos casos, lamentablemente, pues se han quedado prácticamente a orilla de carretera y nos ha instruido la gobernadora ir a los auxilios con la publicidad estatal de carreteras y trasladarlos al estado y también hemos tenido una muy buena conexión con la Fiscalía General de Justicia que ellos han recibido las denuncias porque también muchos de estos ciudadanos tienen cierto temor de denunciar ahí mismo en el Ministerio Público de Lagos de Moreno. Para no regresar. Exactamente entonces lo que ha instruido la gobernadora y con acuerdo del fiscal, nosotros los trasladamos a Fiscalía del Estado, ellos les reciben su denuncia y después remiten esa carpeta de investigación al Estado de Jalisco y también que hemos tratado de impulsar mucho esta app de emergencia en carreteras. Recordemos que también esta app se diseñó para aquellos ciudadanos que necesiten algún auxilio en carreteras ya sea por una avería mecánica, ya sea por alguna situación de algún accidente, bueno, o una situación de riesgo, esta app que corre en sistema 2G permite que aunque no tengas datos telefónicos, no tengas señal, nos puede llegar directamente este alertamiento al C5I y con un esquema de coordinación que tenemos con los estados vecinos, sobre todo entre los C5s, que es también un tema interestatal que ha logrado la gobernadora tener una buena participación con el Estado de Jalisco, con el Estado de Zacatecas y Guanajuato, alertamos al C5 cuando es en otro Estado y ellos despachan la unidad más cercana donde este ciudadano que haya aplicado el app de emergencia en carretera pues necesite alguna ayuda, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro ámbito de competencia, por supuesto a veces es lamentable esta situación que sucede, pero yo sí te puedo referenciar en el tema del Estado de Guasalientes, hemos venido trabajando de manera coordinada con la Guardia Nacional, por supuesto con el Ejército mexicano y prácticamente con los 11 municipios del Estado para estar trabajando el blindaje de Aguascalientes y por supuesto pues lo que compete a las carreteras estatales, estaremos muy atentos en las puertas estratégicas de seguridad donde tenemos la nueva policía división carreteras que precisamente se diseñó en este gobierno, en esta estrategia de seguridad y de justicia blindaje de Aguascalientes para precisamente contrarrestar este tipo de situaciones en el Estado y por supuesto auxiliar y coordinarnos y ayudar a la ciudadanía cuando estén fuera de nuestro territorio estatal. Excelente, gracias secretario.